Negras ahí rodeándome, pero se está bancando. Bueno, voy a saludar a Lucas y a Carolina, porque yo les dije que iba a conocer un nuevo deporte que se llama pickleball. ¿Lo dije bien? ¿Cómo andan? Sí, muy bien, muy bien. Pickleball viene de Estados Unidos en el año 1965, se creó y tuvo, tiene un auge de hace ocho años y los últimos tres, cuatro años mucho más. Hay cerca de seis millones que lo juegan y el nombre viene de algo muy curioso, piques pepinillo. Y la familia estaba muy aburrida y el hombre de la casa dijo, bueno, vamos a jugar en el fondo y pick, agarraron una pelota, un pepinillo y el perro lo fue a buscar. Así que pick, trae la pelota, es el nombre del deporte. Y ahí quedó el deporte. Pero ahora ha tomado mucho auge en todo el mundo. Hay más de 80 asociaciones en el mundo, pero el líder es Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de gente. ¿Y ustedes hace cuánto tiempo lo practican acá en Uruguay? Bueno, nosotros empezamos en plena pandemia. Bueno, Lucas fue uno de los que trajo el deporte acá a Uruguay con otro, Fabricio Veloso, que también es de Montevideo. Nos juntamos con gente de Maldonado y de Paisandú, que no nos conocíamos, fue todo por Zoom. Entonces nos juntamos ahí, decidimos formarnos como grupo, somos la Asociación de Pickerball del Uruguay. Y en agosto del 21, creo que hicimos el primer encuentro para conocernos. Dejamos de ser una carita de una pantalla a realmente conocernos y salió muy bien. Teníamos muchos problemas para conseguir canche y qué lugar. Entonces, trabajando con el Centro Comunal, aquí en el municipio E, Centro Comunal 8, hicimos un proyecto de integración social, por lo cual esto viene a sustituir un poco aquello que en el barrio no teníamos la gente que se reunía. Bueno, acá reunimos a mucha gente de todos lados, de edades, porque el Pickerball se presta mucho para que jueguen hombres y mujeres, porque hay una igualdad, acá la fuerza no importa, y el estado físico es la mitad de todo este tema. Entonces con el municipio 8 y con el profesor de Educación Física, Guillermo Nantes, hicimos este proyecto y por eso tenemos estas canchas de polideportivas marcadas también con Pickerball, que son las líneas verdes que ustedes ven. La primera fue aquella que tenemos allá, inaugurada en el Día del Patrimonio, estamos en un gimnasio cerrado en Bolivia y Camino Carrasco en Zona 3. ¿Y cada vez hay más gente a lo largo de todo el país practicando este deporte también? Sí, la verdad que sí está bárbaro, porque es un deporte que es muy amistoso, no tenés lesiones, puede entrar cualquiera, no necesitas técnica, eso está bueno. Podés o no saber algo de paleta, que tampoco importa, o sea, lo que tenés es que tener ganas de querer venir a jugar y pasar un buen rato. La esencia nuestra es esa. ¿Y cómo son las reglas? Las reglas en el tanteador es como era el vole volante, o sea, que solo hacen tanto los que están sacando, eso en los torneos. Cuando se trabaja para la televisión y despiden, juegan a cada tanto hecho como en el tenis, gana el tanto el que lo tiene. Y además la pelota es muy curiosa, porque la pelota es una pelota de plástico que pesa 25 gramos y tiene 40 agujeros. Tendríamos que mostrarles una para que vean. Pasadme un poquito la paleta. A ver. Acá tenemos la pelota, 40 agujeros y es de plástico 25 gramos, por lo cual no tenemos mucho impacto en brazo, codo, y es mucho menos impacto en el físico que con otros deportes de paleta. A ver, la paleta es muy liviana también. Mirá, agárrala si querés, es muy liviana, vas a ver. Ah, sí, bueno, bien. Es una mezcla de badminton, ping pong, tenis y pádel. Una pregunta, la edad entonces no es una limitación, porque acá ya vemos, en la cancha ahí tenemos la demostración en vivo para desayunos, tenemos todas las edades, desde chicos hasta gente también grande. De 8 a 81 tenemos jugando. 81 tenemos uno, un jugador. Bueno, así que entonces, ustedes lo que quieren es que cada vez más gente se sume en diferentes partes a jugar al pickleball. Sí, es interesante que la gente autogestione sus centros comunales con su profesor de educación física, nosotros le proporcionamos todo lo que podamos en ayuda en cuanto a los materiales y la iniciación en talleres, pero que esto se difunda a otras plazas y otros lugares, por supuesto. Muy bien, les agradezco muchísimo a los dos y aparte los admiro, porque con la mañana que hay, están acá desde tempranito, ya jugando y son un montón aparte. Somos muchos, sí, mínimo somos 40 activos en este grupo de Montevideo. Sí, no podemos juntar a mucha gente porque, bueno, por temas laborales, pero la verdad que gracias por la invitación, nos encantó. Y bueno, bienvenidos cuando quieran. Bueno, los dejamos seguir con el partido, entonces, muchas gracias. Gracias, muy amables por esto. Buen día a todos. Volvemos con ustedes. Impresionante, ¿eh? Qué bueno. El otro día veía que me llegaba por Instagram, lo juegan mucho, obviamente, pero lo juegan tenistas profesionales, ¿no? De la talla de Rodic, de la talla de Agassi, como que, así como en un momento fue el pádel, bueno, hoy por hoy está haciendo este deporte. La verdad que...